¿Ya? Ok, 50 y 18. Chicos, just closer. Para aquellos que no saben, recuerden, no importa que lleguen a la hora que sea. Aquí los caballeros les recogen su maleta para ellos resguardarlas y ustedes guarden este boletito para que después puedan venirles a recoger y así puedan checar a Dessertre y hacer uso de los parques, ir a desayunar, etcétera, etcétera. En otras palabras, no se taruguen mis alumnos, ¿ok? Así que aquí, mi amor, usa. Este es el caballero. Para que lo reconozcan, ¿ok? Así sigan las instrucciones y pongan mucha atención. Bye, bye, chicos. Un minuto, un minuto. ¡Buen medio!